Música Se acerca el día del niño por nacer Bueno, hay actividades que se van desarrollando poco a poco Bueno, para justamente en ese día Recordar lo que no debería ocurrir, ¿no? Sí, así es Javier El día 25 es el día del niño por nacer 25 de marzo Pero desde el movimiento Unidos por la Vida y la Familia Decidimos hacer el día 24 Porque es un día donde la familia se reúne La familia se distiende un poco Y sale hacia los centros de recreación Como las plazas Y en este caso tenemos previsto en la Plaza España Realizar una actividad Para recordar el día O esta celebración del día del niño por nacer Vamos a tener Algo especial para las Mujeres embarazadas Aquellas que están esperando un bebé Es una cita muy especial para ellas Porque va a haber bendición Para ambas vidas, ¿no? De la mamá y del niño que viene en camino Vamos a tener obsequios también para las madres Y, es decir, para las que están embarazadas Esperando ese niño También va a haber grupos musicales Y, por supuesto, pedimos la colaboración de la ciudadanía Con ropas para bebés Vamos a recolectar Pedimos en donación ropas de niños Y especialmente de bebés Para llevar al hospital pediátrico el día lunes Avila, no es la primera vez que se hace esta actividad No es la primera vez que se pone en discusión Cuestiones que tienen que ver con el niño por nacer Y desde aquí, desde la asociación Desde esta fundación Ustedes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo Para impulsar justamente La protección de los niños que vienen en camino Sí, así es Ante leyes que son contrarias al orden natural Que es la preservación de la vida Nosotros decidimos trabajar en favor de ella Y lo venimos haciendo un grupo de personas Identidades Que desde hace unos años a esta parte Venimos trabajando Queremos contribuir a la sociedad En esclarecer el tema de la defensa de la vida Y en difundir la actividad Que estamos llevando adelante desde este movimiento Bueno, desde el movimiento unido por la vida y la familia Entonces, el día del niño por nacer Recordamos el lugar, la hora, el día Sí, en Plaza España Es el domingo 24 A partir de las 18 horas Es una cita para toda la familia Y esperamos, y muy especial Aquellas mujeres que están esperando un niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!